¡Suscríbete al canal! Al final del video va a ser algo que va a aparecer en todos los videos de ahora en adelante Y van a ver varios cambios en el canal ahora Así que eso Disfruten y... Y ñe Saludos cabros No quiero jugar Pato culeado No quiero jugar ¡Empezamos! Pero no tenis que darle al inicio ¡Ay, caray! ¡Yo te doy chupere! Ya, entonces estábamos hablando de... De que... ¡Ya entendí, weón! ¡Ya entendí! ¡Súper natural! Neymar al lado de Farcray Ya, ya... Ya, ya entendí, ya entendí No había visto la imagen, weón Así con Neymar Yo quiero un reloj con Android Salió el GTA 5 a veces De hace rato, weón Lleva hinchando como dos meses con esa weón Salió el GTA 5 a veces, weón ¿Salió? Sí, de hace rato Está como... ¿A cuánto está? ¿En plata? Está a 50 dólares La weón... Mira, espera un año a que pase de moda Y la weón va a cobrar la mitad Listo ¿Por qué va a seguir siendo caro? Sí ¡Súper único! Puta la weón, eh ¿Cómo hay quiz? En todo caso, ¿cómo va tu... Tu actualización, culiá? Fianjas bien suces fútate ¿Ah? ¿Qué? Desfías... Desfías... Espérate, espérate que estoy sacando una cuenta Desfíasco 620 pesos el dólar Por 5 ¿Cuánto? Entonces, Pato, ¿te vas a encargar de explicar y traducir todo lo que hice en estos weón en el video, cierto? Sí, igual estoy más copa al inglés Pero le vamos a dar Buena, bueno Que yo de la weón que dijeron entendí la mitad Ya, ahí estoy entrando Puse play Ya, me parece ¿Tenís personajes, no? Eh, quedé en la mitad de la creación de una y no salí Así que no sé si tengo En volá tenía el personaje y se te va a volver a poner la gracia No, no creo que se te va a poner Ojalá que no No sé, la verdad es que no importa mucho porque no avanzaste en nada Bueno Buen Bustos Oye, Pato, ¿y qué weón? ¿Cómo viene el log? ¿Yo? ¿Eh? ¿La última vez que me hablaste fue el viernes de ese juego culiao? A ver si está mi personaje creado Espera te voy a... No jugaba mucho, recién mi tía jugué una partida y no jugaba a Sekaleta Sekaletas son como tres días Ah, chuche Oh, weón, ¿sabes que? Cuando mandaron esa foto culiada de tu primo Puta que me dio risa, weón Van a ir los mismos pasos los dos culiados ¿Cómo se ve la raja, weón, el grabador? Esa es la grabación Uy, tengo que hacer un grabador de ping De ping Esa wepe, ¿cuánto es para la próxima semana? Sí ¿Un grabador de ping? ¿Qué es eso? De microcontroladores Vamos a la zona electrónica ¿Ya me dejo el personaje que tengo creado nomás o me creo no nomás? Sí, como que veis, si yo... La cuestión era para que yo le explicara la historia al Nico Cosa que no voy a entender tampoco, así que le voy a echar muchas caletas Ya, deja ver los volúmenes primero Ya, como tú ya estás y medio listo, yo sugiero que empecemos a crear los... los bonos culiados Ya, espérate, voy a cerrar la vuelta Calmado, espérate ¡Ay, voy a grabar! ¡Voy a grabar! El weón, yo tengo un papel Voy a grabar, trabajar Oh weón, yo tengo un papel todo cagado que dice no me ween, listo, y lo tengo pegado en la puerta Listo Y ahora sí me van a wear Ya, entonces ¿Voy a crear el nuevo mono? Voy a crear el nuevo carácter ¿New game? Ya, aparece la wea de cargando Lo útil Yo te voy a cargar más radio, que te presentes mejor Ni tanto, weón Anda con los tardos últimamente, sí ¿La skin ya? ¿Ah? Y ahí está No, no, a mi todavía no me sale la skin Los botans arribaron acá, así... porque lo invadieron Ah, ya, bueno Jajaja Controlaron la paz durante años de caos La tierra se reformó, y la extinción era inevitable Hasta aquí, la batalla de los desfianzas Oh weón Hola, tú, hola Jajaja Los humanos y los botans... los soldados y los humanos Intentaron salvar inocentes vidas Ya, este acto inspiró a muchos para que se unieran Fuera, cuyo Eso... está traducible, Patillo, ¿no es cierto? Vos sigue nomás, vos sigue nomás Bájale... bájale el... la música... el volumen de la música al juego un poco Lo tengo con mínimos Lo tengo con mínimos Y ahí salen las pantallitas Bueno, la hueá de atrás era como un lugar fijo donde vamos a empezar a... donde está como la historia de la navidad de la mierda Ah, me cago Ya, vato, continúe Capitán Pepe Roja Pepe Roja Es culio feo Pepe Roja Jejeje Defensa de mierda Oro Yo no... yo nunca jugué a esto Si los escuchen tenemos que pasar a esta hueá Ya, tenemos 20 minutos para ir abajo Esto es inaceptable secreto ¡Yo juego nomás por mientras! Ah, si eh, esperan hoy No me importa tu protocolo Tu estás aquí para ayudarme Entonces, ¿Qué vas a hacer tú? El loco está explicando que todo lo que están haciendo es inconcebible para el loco de lentes Que es como un empresario Y a la hora el capital le está diciendo que le importa una mierda Porque lo único que pretende es salvar a la gente Y que se fuera a sentar Y el loco le dice a él, respeto a los superiores que yo soy el que entrega la moneda Una cuestión así Y le dice que la orden de sus superiores es salvar a los giles Y le importa una mierda todo lo que él diga Él le dice que mira, yo tengo el hardcore que es la cuestión terrible de bio Así que tenéis que hacerme caso a mí con la tecnología que yo poseo Yo voy a ser el héroe de acá Y el loco le dice, tú estás en una área distingida, vaya a sentarse Nooo, tengo que seguir haciendo el tutorial Si algo nos sucede a nuestro equipamiento te voy a mandar a hablar con el supervisor gigante Ahora lo puteo, ¿cierto? Sí, todos diríjanse a su asiento porque vamos a acarrizar Me parece Ah, y esas son como las razas los guenes que están ahí parados, ¿cierto? También, nos dijeron Sibo y ahora nos dijeron YouTube, tú también Ahora vamos a ser personajes Nah, me parece En estos momentos están los humanos Y la otra buena que parece como un mono, ¿cierto? Y la sienta Y es que los otros los castizan, no los podemos usar Ah, ya, aquí está la guaya de las razas A ver, a ver Ya, las razas son como por armas, ¿cierto? Por ejemplo, a ver No, aquí están las razas, queda lo mismo Puta, la guaya es como en 10, todos los culinos Ah, yo creo que el DLC es para que podamos ocuparlos además Los castizan, los que son blanquitos Ahí podéis tener las razas que son los humanos y los asientos Ya, a ver Ya va a faltar el origen, ¿no? Veterano, su rivalist Y se supone que la raza es como ¿Cuál es la diferencia entre todas? Que yo veo todos los buenos con las mismas armas No, es que mira, por ejemplo, el veterano Ah, no, 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 no Es de metraca Sí, sí, listo, veterano Su rivalist Su viviente es de Nipah El otro es de jugueta Y el otro es que lo que es Ya, eh Yo me puse aquí una Oh, bueno Sí, es de metraca Sí, de metraca Me gusta andar con metraca Uuuu Uuuu Uy, ¿de qué es? Yo soy de Nipah Puta, yo también quiero ser de Nipah Pero mejor así, pues, los dos campean Y era ¿Qué es el tiro? No cuesta, a ver Ahora no Entonces Ah, los culiados feos, a ver Voy a hacer una mina ¿En serio? Me parece Continúe Oh, qué asco de mina Oh, debe ser terrible, fea Puta, no cambian nada cuando En la estructura Archetite Ose, ose Como que se ven igual en todas Ya, pene Oh, pático Tenéis poderes No, me vine Puta, weón, no es muy listo ya Por si no llegamos a esa wea Todavía No, hay un loco aquí al labio Espérate El mono Insisto, en todas las weas se ve igual No, nie Vale, tarde a ser el mono Idéntico a mi Al weón que siempre pongo los weas Dudo que me salga igual Pero, vene No, ese era un peli Maverick Listo, continuo Oh, loco feo Si weón, si los culiados son el trail de feo Son como trail de abuelos decrépitos Si weón El más aceptable es el primero Si Ah, ahí están los colores del ojo No cambian en nada, po ¿De qué color son los ojos de mi mono? Son verdes, parece Si cambian, weón No se nota, weón Ahí sí Puta que ese de maraco Con ojos verdes y rubios, weón Anda con el peli Yo dije Hay un loco al lado mío Y en mi poder Chelo Que weón Oh, y weón Juan Pato, cuando llegue a la ceja Me voy a caer por la cagada Porque todas son como Como que si te hubiera pintado con Con, con, con ¿Cómo se llama esta polla? Con sombra para los ojos Qué horrible la weón Siente herirle maraco La dejar sin ceja No, de atrás es blanquito Siente herirle maraco No, sin ceja no, eh Chao Ah, acá está el pelo A ver ¿Cuál es el más cercano al... No Ese no, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco Tampoco, tampoco Puta, este es el que se parece más De hecho no se parece en nada Pero que no El color del pelo Oh, que se ve maraco El buen le ha cambiado los ojos De verdad Vos sin maraco Y bello facial Oh, tío Bello facial, bello facial Creo que este bueno no tiene bello facial No, no tiene Va a tener que jade sin bello facial Ahí Y ahora me voy a volver Para poder cambiar la otra mierda Porque ese entero maraco Con ese cuerpo Me van a sumir rubros Jaja Mala cueva, eh Deja de los surcados Mi pelito hermoso Yo voy a ser profilero Listo, ahí se nos queda Continúa Creo que le sube mucho La sensibilidad del mouse ¿Está sensible? Sí Vamos Dale cariñito Sí No es el barbón Listo Oh, graves Mi mono por... No tiene barba, bello Qué apena No se parecen en nada, bello Te iba a ir igual a mí No, al mío, no Oh, le puedo poner tatuaje ¿Qué tatuaje le pongo herculeado? Esca to open ego grid ¿Qué es eso? Sí No hay No, pintura facial para que se entero maraco Pintura facial Confirmar Nombre El decirte Me voy a poner esta cita listo porque me han caído en la lomba Listo, vale weón ¿Estás listo? Sí No entiendo casi nada weón Y ya estoy listo Está cargando la weón Ahí está mi mono ¿Vienes? ¿Cómo me voy a llamar? Hago Upgrade Yes ¿Te lograste nico? Si Manco de mierda Pato te la búsenos por favor Ah y está ahí en el video ya? Ah espérate La weón es que le estaban explicando que es lo que tenía que hacer en la misión de la nave Y por alguna extraña razón quedó la cagá y parece que la nave chocó Y ahora está la pura cagá y el pelado culio amaricón le está hablando este bueno y no entiendo nada La activación de la ego puede ser un medio jarring sin propiedad Creo que le está explicando algo que tiene que hacer Ahora el pelado está haciendo algo bueno Le está explicando sobre el ego que es lo que tiene su traje Ah ya listo Ah es como el poder que es el weón ¿Cierto? La cuestión inteligente La cuestión inteligente como nuestro guía Ah ya listo Ah es como la mina de Alien of Zelda Skyward Sword Esa culia morada ¿Cierto? Una guaya así Ehhh que freaky tu comentario amigo No sé es que no se me ocurría nada más como para comentarlo Es como la data de Alien of Zelda La data eh? Esa de Alien Eso ¿Cierto? Si ¿Qué? Oh está la pura cagá va a explotar la weón Uhhh Ya por alguna extraña razón quedó la pura cagá y ahora me aparece la weón de cargando Ah ya y esta parte de acá ya había llegado yo ¿Qué tuvo que esperar hasta la explosión para tirarse? No sé es weónado Eyaculate un po Bueno Aaaaa Por lo menos el mío me está cargando y aparece el puente ese de San Francisco todo para cagar Bueno el puente de San Francisco Entonces ¿Cuál es? San Pancho Ah ya voy ya Está levantando Jajaja Y ya Ahí está saliendo la cápsula ¿Te sale la cápsula? Si, si me salió la cápsula Y aparece la mina mona ahora hablando Está adelantado me está despolyando Perdón Jajaja O esta, esta rica es la weón Jajaja Ahí tiene el mevo botón La mevo botón La mevo botón ¿Cómo que bitch? Fuck you bitch Y la weón te dice La weón te dice La weón te dice Oli Oli Y anda apretado si no hay ningún botón No sé que este es el lámigo Bueno la mía sí Se llama Kastduka Te saltaste el video Yo lo tengo puesto No, yo me he saltado Y ahora el weón está como para la embarrada así Y... Sí, porque se está ajustando su ego Me buena fea Ahora No, yo hablo la... La del ego Y vos No sé, vos No sé Ya, ahí apareció la mina Sí se parece a la mina al Skywater Sword weón es que suene friki la wea ah que paja va a tener que hacer el tutorial tambien va a tener que hacer oh 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 que pasa slenderman ya como que ya les explico la mina ahora esta como explicándole todo lo que tiene que hacer y lo que paso realmente con el y el efecto de la mierda y toda la mierda y ahora tengo que ir como... tengo que seguirla donde estais tu nico? donde estais? estoy aqui parece que en las misiones de... no no si si nos podemos ver bueno yo estoy aqui en el principio de toda la wea donde estas? no no se pueden ver no se pueden ver seguro? recovery mission la de aceptar? de hecho si la estoy haciendo ahora me gusta por eso aceptar m cual es la e? aqui esta? si esta es ya y ahora mira nico no te preocupes porque te van diciendo todo 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 lo que tenias que hacer cuales son las teclas todo si se pero es que en el joystick no te lo explican pues weón te dicen las... ah de veras de veras y no te tomas no podes cambiarlo arriba no ya lo intento y no me dejo no tengo que darme el chill ya pene pero por lo menos ya se cual es la e la e la x la x la x la x las que pasó y no lo pensé saber de la x ah y LL la x la x la ile x la 20 la x la y la N en la V Creo, sí, esta es Time hit load up Cambiando load up A ver, segundo objetivo, ya recogí el... Listo, ahí, ahí está como Ñe haciendo la wea La verdad es que no sé qué estoy haciendo, espérate Nada pena, voy a apretar la L, voy a jugar con este clave y vamos, vamos Y es que tengo que hacer aquí ya, chill Tengo que equiparme esta wea Ah, ya, listo Listo ¿Y ahora qué? ¿Nada? Voy a subir el brillo Uy, ¿por qué me estoy...? Me estaba quemando, weón Bueno, culiado Sí, yo también ¿Podré correr? Párate Shift to Sprite Ya, con este disparo, con este a punto, ya... Buena, me subí el brillo para ver mejor Ah, ya sé, mejor tengo que correr, creo, no Sin brillo no veo nada mierda Bueno, la cuestión es que... con Juicy es una mierda, voy a jugar con el teclado, que viene con Juicy, tira Aprieto, eh, no pasa nada Tienes que mantenerla apretada, es como en el aficion, crees Ura Corro con el chip y... Corro con el chip y hago la cuestión del Warframe Aprieto control y es fácil ver si se está volando Oh, cutelio Holly ¿Y se encontraron? Sí, lo encontramos Sí, lo encontramos Ya, ven culiado ¿Ya terminaron? No, no No encontramos en el tuto Espérate, 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 espérate Yo tengo que ir a un punto para acá Para allá, yo tengo que sacar ahora la... el rifle La metraca Listo, ahí la estoy sacando Listo Ahora L y me equipo a la hueá Uh Acá está No se puede equiparme esa pistola acá Puta Pistola y mi otra acá Uh Listo Está matado Uh, la gasta Araña es culiar rápido Está bien Estará buena Ahí está, ahí está Está a gritar Ah, qué buena mon Te ha cachado como ocupar mi poder Ah, ya el cubo es para estarecer a los loot veteranos Te ha cachado como ocupar mi poder mon Cachado que me... Tire mi poder Para distraer primero Ya Empezan a dispararle Y después De salir yo por detrás Empezan a mi pierde Pero se acabó Y me pasan a disparar a mí Entonces Entonces te dice, esperé a que se cargara de nuevo Salí corriendo, me acerqué a donde los locos... No, esperé, esperé que se cargara de nuevo, lo tiraron al lado mío Salí corriendo, donde estaban los locos, los disparé de cerca, los mate y después me teletransporté a mí hologramo Me parece Esta barbaridad Si, yo fui teletransportar a Cielo Pero su DNA está severamente mutada ¿Dónde llegué, güey? ¿Dónde llegué, güey? ¿Dónde llegué, dónde está la misión final? Dí la media vuelta Dí la media vuelta Si, va a ser por ahí, güey Pero su DNA está severamente mutada Por delante no, güey Claro, puede pasar por ahí, güey Por delante yo me metí por el otro lado y llegué más rápido Por ahí siempre 30 metros, 26, 22 Aquí está la güey Perfecto ¡Gah! Listo ¡Granadas! A ver, estás haciendo la cuestión de los poderes ya ¿Y tú? Bueno, bueno Cuidado rápido Y fui a sacar la metra acá Listo Ahora Vamos a hacer la misión Aceptar Listo Demolí ¿Dónde chucha tengo que ir? Ah, la parte de... Ah, la parte de... Ah, cáliz Usa la fuerza para... ...señar detrás de las projeciones y atacar Tampoco 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 Parece que es como sector... ...señar detrás de la fuerza... ...señar detrás de la fuerza... Mierda Hacete invisible Tampoco 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 Estas en ese juego esta... Estamos a salvarse Vamos a elegir la fuerza Si, estoy... No, no, estoy haciendo queda del fuego Pero ¿Vamos a elegir lo mismo? Uh... Yo supongo que si ¡BOOM! Listo ahora vamos a testar el poder de overcharge mientras usamos el poder de overcharge, tu damage inflicted en el enemigo se incrementa shoot the projection while overcharges esta va a pelear esta va a pelear ahora vamos a enable el poder de decoy decoy nos permite crear una projeccion en tu likeness, que va a destruir y distractir el enemigo ojalá ni que puede aprovechar la rama 1 2 donde esta el otro huele se perdió o ahi esta yo estaba aquí crouch crouch bueno ahi me explicó las 4 huele estan alcanzando ego 1 listo oye y el de potencia pato que lado esta abajo arriba arriba a la derecha me parece oh el culiao que no muere agazapado oh no lo puedo conectar uy puedo ocuparmele no es como un golpe con por la por la ah es como para pegarle la cuñadura del arma si 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 no 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 tenes que salir y meterme no te queda de otra puta le pego al buen y no pasa nada no que se puede usar los poderes acuerdate si opo pero que me dice aprieta la F para pegarle con el culiao un guate asi con el arma tenes que correr y aprieta la F ya entonces voy a hacerlo con la tenes que ocupar el poder que te dicen ahi tenes que ocupar el poder y correr y osea decimos con el poder corrí y y oh que se finca para esta wea puta la wea que lo queda agazapado que lo queda agazapado como escondido claro una wea asi puta le pego y como que lo traspasa ni siquiera le hace daño con la F y hago lo que hace tenes que correr hacia el y pegarle la F si pues eso hago tenes que tener el poder activado el que correr mas rapido ya uuuu oh que se finca para esta wea si gracias a ver uuuu jejeje vamos al lado pobre listo ya la hice no 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 hay que correr tampoco es como caminar asi y poder hacer lo otro y poder hacer lo suyo no se como le puede pegar al otro listo la hice oh la hice muy bien listo ah hermoso al fin ya presiona aca para eco creo ya listo y ahora tengo que elegir entonces se supone que el que esta en donde? que sale una bala ah ya listo y esta y como puedo moverme por el mapa ahora tenis que elegir otro de los que estan al ladito porque tenis dos puntitos ya listo oye como ahora tratar de hacer corta como elijo lo la cuestión porque me dice lo pincho y luego pongo ese menú que cosa? el los poderes pues como seleccionais para avanzarlo? osea que estoy en el mapa para elegir los poderes donde te aparecen caletas el k ya ya y ahora quiero elegirlo porque quiero desbloquearlo como lo puedo desbloquear? pero es que puedes desbloquear solamente los que están alrededor los que te salen desbloqueados osea los que te salen si no es candadito los puedes desbloquear y cuando desbloquees uno que esta cerca de los que estan candaditos después puedes desbloquear el que esta con el candadito porque ese se desbloquea mmm desnobales y te sale que requiere no se por un minimo de eco de racking para poder desbloquearlo ya listo entonces voy a desbloquear overcharge y ahora la buena me esta hablando si por overcharge ese tenis que desbloquear y ahora puedes desbloquear uno de los que se te abren ahi voy a hacerme invisible tambien si voy a hacer sniper como si voy no pero es que el de hacerte doble tambien sirve si si porque tenis tenia habilidades de que puedes pegar mas por detras y ponis el señuelo delante de ellos y se da vueltas si y se ande desbloqueando weon se ande desbloqueando mas weon se ande desbloqueando mas weon si va chido no se bueno ya vamos a quedar con eso jeje bugeemos esto listo y tambien voy a desbloquear turn the side que me da la ya lo estoy estoy haciendo hiper rapido el el tutorial si calmo buena llega la otra callampa y ahora tengo que ir al punto de mierda yo seguramente voy a tener que hacer una misionera si ahi tenis que pelear y se supone que despues de eso ya estamos listos ah si es que hay una persona haciendo un tutorial ooooh veis que me puede ver wait buscame pues estoy haciendo tutorial ahora puedo ver los amigos porque esta lag jejeje mi video tambien se ve lag no al ser del estalag se demora en cargar todo que va a ser hermoso que va a ser hermoso muere guleado wey que divertido muere guleado muere guleado muere guleado muere guleado muere guleado yo mu con pepa yo mu con pepa yo mu con pepa yo la necesito ah ya hay una y no hay nadie si es como si te saliera la lotus a cada rato si wea si te entera buena cual weo la buena que empego que empego no hay ni tanto hay color nico puta quiero agregar amigo esperanos ay me toca a mi hijo como te llamo nico 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 no como en huecopel como en el warframe huecopelion huecopelion con 12 y con 2e con 2e con 2e o con 2p no con 2p perdon que te estoy pegado jugando pelotudo oh y que son las weas que te dan el drop cierto? que parecen como balas que estas en el piso ay tuve que pidiame esta wea te agrego amigo buena buena que puedo hacer? control ah si si hay de ese y como te llamas tu weed? putulio te añadió a amigo putulio para ver la cuestión de los amigos tienes que apretar control nomas buena que tengo que dispararle a esta wea? no no creo que tengo que ahi ese tengo que mierda me van a matar hasta caleta weones hui chile hu hu ta que te que no voy a morir corre mierda corre mierda recarga scud recarga scud no no tenis que poner una cuestión ahí y esconderte hasta que la cuestión se active por eso tengo que esconderme hasta recargar scud listo vamos a matar estos dos culiados oye he entretenido el juego te acepte vato te salio? eeeeh espérate yo no te acepte yo pensé que cuando te agregaban ahi esta weed ay son a mi y ahora tuve que defender esta wea hasta que explote hermoso ah esta weed esta en el tutorial la verdad que esta en el tutorial yo estoy aqui haciendo el tuto esta es la ultima misión del tutorial esa vez de hacer que una wea explote de hacer que una wea explote pato? si de ahí aparecia donde vaya a aparecer donde estoy yo dale te eche su madre que? no no te estoy diciendo jejeje parece que te acostumbraste que te buteara pero aaaah y el el que nos puteo voy a hacer el el de tirar los el decoy el de tirar los monos listo la wea esta por explotar me queda super poquito van a ver a mi mono y van a decir que oh vado que sigue aqui eri igual a ti pero no tiene rulitos po weon siii igual a mi tiene carepajero ah? el mio tambien eh igual a mi el mio no es igual a mi el mio igual a mi mono el mio es igual a mi mono el otaku explotó weon va a explotar hermoso el otaku tu mono nipo? es parecido ah entonces igual a ti ya listo corran mierda corran otaku oh que hermoso la mia explosión weon por que todos son el nipo? WTF? se escucho re fuerte si llevo con pepa listo ahi esta hablando ahi esta hablando la la tetona rica dice que esta bien por hoy he hecho un buen trabajo ahora puedo irte a la mierda ah ya perfecto easy peasy algún momento va a obtener alguna de esas motos sii me parece buen bola si se parecerá a mi mono no se de ustedes va a depender si se parece o no yo no se voy a que ando chueco con delante le chuntaba todo ahora no? listo y termino de cargar el lag me hacia mejor si weon que chucha mi mono no aparece what? ay ahi si ya listo esta lleno de culiado aqui donde estas tu pato? arriba de la cayampa aca? ah ya listo baja pues weon que no te veo no se ni como chuche subiste yo? estoy arriba de la cayampa dejame aca ya listo ah ya listo y como chuche llegaste ya salta hasta si jaja jajaja jajaja puta el culiao maraco ya baja mierda y aqui esta la buena la buena perra que se aparece al youtube bueno cabros aqui esta el final del video la sorpresa que tanto me hayan esperado durante todo este puto video la van a tener ahora ya entonces eso pues esperemos que les guste mucho y bueno esta sorpresa va a seguir en todos los demas videos que vamos a hacer así que eso ahi vamos ahi